muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar centrando un poco del análisis en una acción que ya hemos estado haciendo en este caso un vídeo y en esta ocasión vamos a estar viendo un poco el tema intel como todos podrán saber en el día en la última sesión inter estuvo escalando 9.49 por ciento con algunas características bastante importantes como recuerdan mucho intel viene con una caída bastante digamos importante a nivel general viene con una caída en lo que va del año de un 55.20 por ciento en los últimos seis meses viene cayendo un 49.23 por ciento en los últimos tres meses un 27.07 por ciento en el último mes también 27.83 por ciento y en la última semana estuvo subiendo 8.46 bien como pueden observar en la última sesión tuvimos una vela bastante importante con un nivel de volumen bastante importante muy por encima de lo que vendrá a ser su media y también con un concord con participación de pequeños inversores fíjense que acá la gran participación la tuvieron los pequeños inversores los grandes inversores por el momento se mantienen bastante afuera de la participación y en términos de volumen se ha comercializado en la última sesión 177.7 85 millones en términos de volumen de comercialización contra una medida de 80.223 millones aproximadamente ya estamos hablando de que básicamente estuvo por encima de un 100 por ciento no lo que vendrá a ser el nivel de volumen de comercialización venía con un nivel bastante bajo se ubicaba por debajo de los 80 millones aproximadamente y que en esta última sesión se ha estado escalando de manera bastante importante la acción del intel en ganando media móvil de 21 viendo acá fíjense que tenemos también un rc que ya nos marca por lo menos en el corto plazo que todavía se mantiene en zonas bajas todavía no hay una condición por lo menos fuerte de compra en el corto plazo así que acá teníamos una resistencia que no la estamos marcando que era la zona de 21.74 que también la estuvo rompiendo esa zona de resistencia bueno que ha estado pasando vamos un poquito a la parte de que lo que pasó con intel porque está escalando porque escaló un 9,49 por ciento y hay algunas cositas que por lo menos los inversores de intel tienen que saber por lo menos desde esta noticia fíjense que ya veníamos de un informe trimestral en el cual no ha sido del todo bueno con una presentación de pies de ahí pie es básicamente el 0,02 cuando en este caso la estimación de los analistas era de un 0.101 estuvo por abajo casi 80.15 por ciento y también en niveles de ingreso también estuvo por abajo en 12.8 33 millones cuando la estimación era de 12.9 22 estuvo por debajo de niveles de ingresos de 0.69 por ciento y que básicamente viene también de informe que no son del todo bueno salvo en su APA del estamos hablando del informe del marzo 2024 que fue presentado el jueves 25 de abril 2024 no ha venido con muy buenos informes trimestrales más allá que algunos aspectos y otros no digamos que la alta competencia que está teniendo actualmente intel no ha sido tan favorable digamos que hay una evolución bastante importante con sus otros competidores también tenemos a md que se está metiendo también en la carrera de fabricación no de digamos importante a través de sus micro procesadores no también en compitiendo a md contra lo que vendría a ser envidia con la parte de las placas gráficas y que tenemos dos enfoques bastante importante que cumple hoy en día md pero también intel tiene que otros competidores como en el caso de samsung también y taiwan semiconductor bueno tienen varios varios competidores y esto también llegó a una de las cuestiones que vamos a ir viendo un poco acá en las noticias que básicamente dice el intel sube tras conocerse que el gigante de los chips está explorando opciones incluida la división de foundry básicamente acá vemos que intel subieron el viernes sus acciones trae conocerse que el gigante de los chips está considerando cambios importantes incluida la decisión o venta de su negocio de fabricación en este caso de su una de sus áreas de negocios importante podemos decir no y vamos a seguir un poquito con la nota intel se está en conversaciones con banqueros de inversión para explorar diferentes opciones para el gigante de los semiconductores en este caso informó bloomberg citando fuentes anónimas la compañía también está considerando descartar proyectos de fábrica y acuerdos de fusiones y adquisiciones no y según el informe se espera que intel presente las opciones en la reunión de la junta directiva de septiembre según el informe estamos hablando de que no estamos muy lejos de septiembre y lo que pueda llegar a pasar con esta situación no como ya lo hemos dicho acá vemos las acciones de intel subieron básicamente 95 por ciento 9,49 básicamente cerrando en 22,04 básicamente lo tenemos lo que ayuda a impulsar el promedio de industrial del dow jones en este caso la empresa con sede en santa clara california ha tenido problemas recientemente frente a rivales de crecimiento más rápidos encabezados por envidia y amd básicamente lo que estuvimos hablando recién en el caso nos centramos un poco en el tema de amd amd compite actualmente está compitiendo con varios y esto también tiene que quedar para otro vídeo la situación de amd también que se está empezando a expandir no solamente en el frente de fabricación de chips y no solamente en la fabricación de placas gráficas sino también se está metiendo un poco más en lo que vendrá a ser el negocio más del software así que bueno acá estamos viendo a intel amd perdón con un amplio amplio esquema no intel también se ha quedado rezagado frente a sus rivales en la tendencia más candente que ahora arrasa la industria tecnológica la inteligencia artificial básicamente la inteligencia artificial ha beneficiado muchas empresas pero no termina de convencer a intel o en este caso no termina de convencer a los inversores de intel ni siquiera la empresa está como en una mirada un poco más aprovechosa o aprovechando este impulso no intel no ha alcanzado las previsiones de google street esto ya lo hemos visto y básicamente lo hemos visto en su último informe trimestral que lo tenemos en esta zona ya lo hemos hablado sobre esta situación no alcanzó básicamente las presiones google street cuando anunció sus resultados a principios de este mes los resultados llevan intel intel a anunciar un plan de reducción de costos básicamente en 10 mil millones de dólares y a suspender su dividendo trimestral fíjense que acá tenemos que el dividendo acá que ha sido declarado digamos que en cierta manera lo estaban considerando no acciones de inter el resultado trimestrales desafiante la compañía también publicó en su perspectiva bastante pesimista algunos suele tener ese enfoque decir bueno estamos en el auge de la inteligencia artificial probablemente digamos la proyección sea bastante buena positiva pero ya como lo hemos visto un poco en el en el análisis de intel semiconductor dentro de todas las semiconductores vimos que la proyección de crecimiento por lo menos para este año no es de la mejor por lo menos para intel no la compañía también publicó una perspectiva pesimista si los resultados del segundo trimestre fueron cuestionado las perspectivas para el tercer trimestre fueron terrible estableciendo un nuevo récord de las peores que hemos visto jamás para la compañía dijo su cliente analista de bernstein research en este caso en una nota no acabemos un poco del tema de la excesión o venta de su negocio de fabricación sería un cambio importante para intel durante décadas intel dominó la industria de chips esto es una realidad esto básicamente ha sucedido en ese hilo con su tecnología de fabricación de vanguardia pero la empresa ha perdido su posición dominante en la fabricación de semiconductores en los últimos años no las acciones de intel han perdido más del 50 por bueno vemos un poco como le ha ido por lo menos en términos se podría decir en términos de 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 informe o en crecimiento interanual no si vamos un poquito a intel y esto un poquito también en pasado lo que hablamos la otra vez en este caso en el vídeo de semiconductores una de las cuestiones que tenemos con intel básicamente es que tiene un crecimiento de sus y esto los inversores lo saben por eso también ha habido una gran venta en los últimos tiempos tienen una proyección de crecimiento para los próximos años eso sí bastante bien pero digamos que la actualidad no convence mucho vemos que a pesar de tener un per forward de 19.03 básicamente de este ratio y tener niveles de duda abajo vemos que las acciones por lo menos o el desempeño de su capacidad no capacidad de generar ingreso se ha visto bastante bastante opacada bastante opacada básicamente acá tienen sus dos perfiles desde mi punto de vista donde están donde flaquea bastante que es básicamente en el margen operativo y también en el margen neto estamos hablando de altos costos operativos también que está trayendo bastante problema en su proyecto o en este caso su capacidad operativa así bueno situación que en este caso ha llevado a que las acciones intel han caído en estos últimos tiempos pero más allá de eso tenemos que tener en cuenta de que en este momento el impulso de los 9,49 por ciento en cierta manera es llevado adelante porque hay mucha visión o hay mucha incertidumbre pero que básicamente se habla de que la empresa o que en este caso esté buscando solucionar ese problema que actualmente le está trayendo que es básicamente no no poder competir a altas digamos en esta distancia contra dos grandes empresas como lo pueden llegar a ser envidia o md también le podemos sumar como dijimos ante anteriormente a otras empresas que se están empezando a dedicar a la fabricación de chips y que él está yendo mucho mejor que envidia en términos de resultado así que bueno situación actual situación actual todavía seguimos en zonas bajas en corto plazo sí que hubo una pequeña recuperación veremos si esto se sigue extendiendo para los próximos días se ha recuperado un nivel de volumen bastante bueno y en este caso en términos de análisis técnico vemos una receta no está marcando todavía venta así que todavía no estamos en una recuperación plena así que el concor marca compra de pequeños inversores pero no de grandes inversores por ende estamos viendo que esto recién está comenzando no hay algo firme algo potable por lo menos en términos de buenos hay interés por parte de intel esto solamente ha sido en principio una situación en la cual una noticia salió y digamos que en base esa noticia hubo mucho auge pero básicamente no hay nada concreto son solamente algunas suposiciones alguna estrategia pero sí que anunciaron fecha que esto es importante mencionarlo mencionaron fecha que se espera que en la reunión de la junta directiva septiembre van a hacer un informe y van a decir que lo que va a suceder con algunas estrategias con respecto a intel así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar teniendo más vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram mientras más seamos en instalar mejor también tengo lo que vendrá a ser mail por si me quieren media mail y también tengo disponible la página de patron que por una suscripción de tres dólares y cinco dólares pueden acceder al contenido exclusivo ya directo conmigo a través de score o a través de la página blog entre otras cuestiones cursos análisis en este caso que hago solamente a los miembros algunos análisis importante también noticias como pueden observar y en este caso contenido que suba el canal pero sin publicidad esto es importante también mencionarlo más noticias algunos enfoques que yo tengo y también tenemos disponible algunos cursos como el de mercado de capitales que lo estamos desarrollando y también para el nivel 2 de patron tenemos lo que vendrá a ser el curso de análisis técnico este en el curso de análisis técnico abarca desde introducción análisis técnico hasta ondas de él así que bueno espero que haya gustado el vídeo de le likes agradece cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios y nos vamos viendo un próximo vídeo les mando un saludo a todos abrazo ah ah